Como? Una bolsa de Ule De aeropostal Yo tengo una cámara Y luego te gusta lo que yo hago Si se puede Y vengo Vérese otra vez Hilo, fuerza Esto lo vamos a hacer para la cola Esto es rojalote Esto es la cola Un contacto a la mitad, no? Un contacto a la mitad, no? Este era un puñado Agárrales Estamos subiendo la cola No es muy grande, como de 3 libras, porque no le pueden poner este espeso. Bueno, pero en este caso vamos a contestar primero al teléfono. Boriloco, es un boriloco, no hay que hacer caso. Podemos estar checando aquí la gente que pasa también. Viendo los pescados. La cola, el popalote, es patrocinado por la tienda Aeroportale.com A ver si la cola es patrocinada por hombre Meijer, necesitamos otro hilo. Meijer, precios bajos, garantizado. No precios todos los días. Y por flip, la cámara del momento. La mejor cámara del hilo. Y por el hilo, este está pesadísimo. Y por el mejor hilo, cajón line. Fuego lumbre. A ver, vamos a captar el hilo. Es que este va aquí, mira. Ok, ya vimos el hilo. Por otro lado, cajón line. Y el truco de mi papá que no cuesta. Se vuelve a quinto. Pausa. Se vuelve. Vuelve. Primero, atento. Atento, número uno. Atento, número uno. Atento, número dos. No. Atento, número uno. Inocientemente, yendo a buscar. Atento, número tres. No, no, ya va a volar Ya ves, no voló Este es el 4 El tercero medio quiso volar Cuatro que es? El malo debe estar de abajo Ahora bien Escúchame Puedes hacerlo Ya estamos en el camino Todos buscamos Ya estamos en el camino Ahora bien ¡Mira! ¡Como! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miraditos! ¡Ay, mira! ¡Miraditos! Tienen otra cosa, ya sabes Vamos a hacer videos para YouTube O ahí está en los comentarios La docena Aguas que no te pongas en la cámara ¡No! Vamos a tragarla ¡Te gana! ¡Forte! ¡No! Ya no corra Ya se levantó Ya no le está el hilo ¡Vale! 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 ¡Yo puedo creer que esta fiesta toda voló! ¡Me debes un dólar! ¡Ay! ¡Nunca acepté! ¡Quítale el zoom! ¡Que no debe de saber nada ya! ¡No! 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 ¡Manduel ya me debe un dólar! ¡Hay una mosquita! La mosquita estrofa se va Estoy grabando todo, solo que no se ve el papelote Me trae unos 20 por un dolar A dolar la docena Tráetelo